Este martes una comisión de asambleístas departamentales presentó en Sucre el estatuto tras readecuar los artículos observados por el Tribunal Constitucional. Queremos decirle a Santa Cruz, queremos decirle al país, misión cumplida como Asamblea Legislativa Departamental en el mes aniversario de Santa Cruz, en el mes de septiembre, hemos hecho la aprobación del texto estatutario. Lo hemos aprobado con más de dos tercios de los asambleístas presentes. Pero además de eso, el día de hoy nos encontramos aquí en la capital de Bolivia, en este lugar tan simbólico y tan importante para los bolivianos, en un segundo paso, que es la búsqueda de la constitucionalidad total del estatuto autonómico. Tienen un plazo de 45 días, que es el plazo constitucional que tiene esta instancia para aprobar nuestro estatuto autonómico. Con esta etapa, Santa Cruz cierra y consolida esta etapa de la autonomía política. ¡Gracias!